La vista al frente, como de costumbre Prendo la lumbre, me muevo inteligente Encente siendo mentes que caminan a una cumbre Decentes o indecentes, todos con incertidumbre Mejor que se acostumbre, puede que sea el siguiente Entre tanta muchedumbre, Dios nos salva al eficiente Carajo, bitch, creo que eres muy exigente Yo solo quiero un gajo, desde bajo y suficiente No se compra, se vende, se cosecha y se defiende Dependemos de su entiende y de pendejos eso el treque Meca trefe, soy el jefe y que el exceso nunca cese Le reze a quien le reze, le cayó su viernes trece Me la maman y me crece, piense bien y luego dese Soy ese que tu perra espera que me la atraviese Si supieras cuantas botas dicen que esto ya florece Lo opinan con cruzantes, me crece hasta los jueces Establecen nuevas normas, caga el punto y luego coma Reconozco bien su aroma, estamos cerca de mi ploma Casi siempre nos funciona, tronar corcho es otro idioma Para el dealer de la zona y para el homie que se asoma Le pese a quien le pese y ya no aguantamos las bromas Le tomé varios caminos, ninguno nos llevo a Roma Si lo toma no lo suelte y aquí todos quieren suerte Y como cliente soy frecuente y con mi cuerpo hecho de goma Camino concentrado, sé bien quiénes son los míos En la mente está mamá y recordarme que no frío Mi calceta ya está rota y mi rodilla tiene frío Yo en mi cuarto con mazota y notas un cartón vacío Camino concentrado, sé bien quiénes son los míos En la mente está mamá y recordarme que no frío Mi calceta ya está rota y mi rodilla tiene frío Yo en mi cuarto con mazota y notas un cartón vacío Soy el vago que entre el barrio ha brillado en lo sombrío Y voy tan inseguro que si halagas no sonrío Llámenme antisocial pero es que nadie confío Solo charlo con mi mente mientras grabo un nuevo lío Soy un crío de lo ausente independiente de tus metas Pudiendo más el beat pa' que encaje con mi jeta Tres porros en la moila, su envidia no me afecta Disfruto de la vida sin cargar una receta Mi gente es más discreta y la banqueta fue mi prepa Está repleta de libretas, de maquetas y de letra Graffiti de croqueta, del que cae y el que se fleta De chuleta y de raperos que me bajan la bragueta No mamá, mundo no es una faceta Me encanta pensar de grande y devorarme este planeta Tengo un compa que en su nave trae rolas de este profeta Y yo sin creerme que la gente está llamándome poeta ¡Ah! No riega en el beat No riega en el beat No riega en el beat